A los que guían y a los que se dejan guiar, a los buenos y a los malos, a los que aman y a los que no tanto, a los que son y a los que están dejando de ser, a los tímidos y a los extrovertidos, a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, a los diferentes, a los raros, a los anormales, que por cierto los aman, y a todos los normales o a los que creen serlo y a los que aman serlo, porque el mundo con todo y normales aún es hermoso.